Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de Chivas en contra del Cruz Azul Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like si creen que el equipo de Chivas vencerá al Cruz Azul Cracks, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver el partido entre Chivas y Cruz Azul totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traeremos en directo el partido entre Cruz Azul y Chivas Así que crack ya lo sabes deja tu buen like y también suscríbete Y bueno banda continuamos con la actividad de la jornada número 14 en su edición sabatina Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo del Cruz Azul busque aprovechar su localidad Y reciba a las Chivas en cancha del Estadio Azteca Amigos, este partido se jugará el día sábado 10 de abril Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se verá a las 5pm hora de California Para que lo anoten y se programen y no se lo pierdan Antes de pasar a los horarios a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Cracks, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul La máquina llega bastante bien a este compromiso Y es que como recordaremos la jornada pasada le tocó viajar hasta la frontera A enfrentar al equipo de Juárez En esa ocasión amigos logró conseguir los 3 puntos y vencerlos por la mínima diferencia de 1 a 0 Y también llegan bastante motivados debido a que en 3 semanas lograron empatar en el partido de ida en la CONCACAF Esto quiere decir amigos que la máquina del Cruz Azul ya tiene pie y medio en los cuartos de final Aunque aún falta la vuelta Seguramente la máquina del Cruz Azul logrará sacar la victoria y enfilarse hasta los cuartos de final Por otra parte amigos tenemos al equipo de Chivas Las Chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Las Chivas quieren romper la racha del Cruz Azul Y mantenerse con las aspiraciones de llegar al repechaje del clausura 2021 Zona de la que se encuentran a solo un punto Con un partido pendiente Así es cracks Las Chivas no llegan nada bien a este compromiso Como recordaremos la jornada pasada se enfrentaron a Santos Laguna Y apenas lograron sacar el empate quedando 1 a 1 Ahora amigos buscarán sacar el triunfo que les permita acercarse a puestos de repechaje Cracks en la tabla general encontramos a la máquina del Cruz Azul Como super líder con 33 puntos Mientras que el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 15 Con 13 unidades Y bueno amigos Dicho todo esto El partido entre Cruz Azul y Chivas Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos amigos Recuerden que la transmisión va por tu DN Y dará inicio a las 5pm hora de California O bien crack Si no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook O bien en la plataforma o en la aplicación de tu DN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo y también gratis Cracks Hemos llegado al final de este video Si les ha gustado Si les ha servido No olviden dejar su buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!